Por tercera vez, el Consejo Científico del Real Instituto Elcano, presidido por el rey Felipe VI, realiza su reunión anual en el Palacio Real de la Granja, que ha hecho correr las fuentes para la ocasión. El Real Instituto Elcano es un think tank de estudios internacionales y estratégicos. El Consejo Científico es su órgano consultivo. Está compuesto por unas 60 destacadas personalidades españolas y extranjeras, del ámbito académico, político, diplomático, empresarial y mediático. En esta reunión ha destacado la presencia del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, entre las ausencias las del escritor Moisés Naim, el director del CNI, Félix Sanz, y el académico Víctor Pérez Díaz. El presidente del patronato del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, ha explicado a los medios los asuntos de actualidad internacional que ha abordado el Consejo Científico, reunión en la que, según ha asegurado, el rey interviene activamente. En cierto modo, estamos entrando en un orden internacional de instituciones relativamente débiles y de hombres fuertes. Hombres fuertes, pues Trump es un hombre fuerte, Putin, Xi Jinping, Erdogan, hombres fuertes, pero instituciones débiles. Tenemos una emergencia muy potente, incluso en Europa, lo estamos viendo en este último ciclo electoral, de nacionalismos, de neonacionalismos de derecha y de populismos de izquierda. Los dos son preocupantes, los dos plantean críticas profundas a lo que es, en primer lugar, las sociedades liberales clásicas, tradicionales, abiertas, multiculturales, no identitarias, no nacionalistas en ese sentido, pero también plantean problemas, como sabemos, para el proceso de construcción europea. Buena parte de estas nuevas formaciones políticas son euroescépticas o declaradamente anti-europeas. Hay dos dimensiones en esa variable externa del tema catalán. Uno es el tema diplomático, uno es el tema de en qué medida las cancillerías de otros países o de organismos multilaterales, como la Unión Europea, iban a dar o no reconocimiento directo o indirecto a lo que es el movimiento independentista catalán. Ahí, como saben todos ustedes, el éxito ha sido rotundo, no ha habido más mínimo reconocimiento. Otro tema, sin embargo, en el que todavía queda mucho camino por recorrer es el tema de la opinión pública. En el tema de la opinión pública de otros países, en relación con el tema catalán, pues en algunos países sí se comprende mejor y en otros peor, de modo que ahí sí que hay una tarea a realizar. Pero eso, como digo, es una tarea que no nos corresponde a nosotros. Nosotros lo que podemos hacer es hacer análisis, investigaciones y darlos a conocer. Siempre interviene, bueno, aparte que interviene al final con unas palabras de clausura, pero le hace preguntas, comenta y participa en esto y en otras reuniones, pero sí, sí, claramente. Como saben ustedes, el rey es especialista en relaciones exteriores, tiene un máster por la Universidad de Georgetown, que es un centro muy prestigioso de relaciones internacionales. Bueno, aparte de que en este momento es, como era su padre, el principal embajador de España, sin ninguna duda, ¿no? El gran embajador que tenemos es su majestad el rey y él lo hace y se forma y se prepara y se interesa. Y esa es la razón por la que preside el Instituto Elcano y por la que nos acompaña en estas y otras reuniones.